Por el monte va Andrés Guacurari Personalmente siempre digo que después de Apóstoles y después de los saqueos realizados me da la impresión de que hablando vulgarmente entre Francisco das Chagas Santos y Andrés Guacurari había ya algo personal tiene el perfil de una batalla que se da en un contexto en donde un Chagas que creía que las tropas misioneras que si bien lo habían derrotado en Apóstoles pero ya las creía desarmadas, desarticuladas y de buenas a primero resulta que recibe información de que en San Carlos había acantonamiento de tropas El objetivo del ejército portugués era destruir las bases de sustentación del ejército guaraní Una campaña de exterminio le podríamos decir Una campaña de exterminio es decir, terminar con los guaraníes capturar o terminar con el liderazgo de Andrés que saben que era el principal referente de este ejército y de esta región Los portugueses llegan sitian al pueblo de San Carlos hay un intento de hacer la misma estrategia de Apóstoles o sea, salir a las afueras para enfrentar a los portugueses que no da resultado porque allí el Aranda es derrotado inclusive muere y los portugueses ponen sitio a San Carlos durante varios días en donde los guaraníes se fortifican hasta que por un hecho fortuito se prende fuego el tejado de la iglesia y se incendia el polvorín y estalla la iglesia con la gente adentro que estaba resistiendo lo cual define aquella batalla en el área de la iglesia